Bueno, yo cuando voy corriendo, siempre voy pensando en todo. Veo mucha gente, a veces que les pasa, otras veces que me pasan, jóvenes, adultos. Entonces yo creo que ojalá todos los jóvenes pudieran tener un deporte, porque eso los libera de muchas drogas, de muchas cosas que no son buenas, por la disciplina que uno tiene que tener. El correr no es solamente ponerse las pernas y salir, no. Eso demanda disciplina, orden, y eso aleja mucho de las drogas, de los malos pasos que ahora hay tan fácil, ¿verdad?, para que los juveniles los tomen. Entonces, sí, yo voy pensando en muchas cosas de lo bueno que me ha hecho a mí, a la familia y que yo sé que a todos los jóvenes podrían ayudarles a seguir adelante. Me genera satisfacción y en el buen sentido me siento orgullosa poder ser ejemplo para alguien. A una persona que uno fuera ejemplo, uno dice, bueno, valió la pena. Y sí, me siento bien de ver que me toman como ejemplo y para algo bueno. Y a veces hasta se han inscrito en gimnasio o han comenzado a hacer algún deporte. Así como yo tomé el ejemplo de mis compañeros, creo que muchos han cogido mi ejemplo y han iniciado en el deporte. Y sobre todo lo ven porque no precisamente uno tiene que estar diez años para hacer deporte, sino que el momento puede iniciar y seguir adelante. ¡Gracias!